¿Qué tal amigos del periódico El Día? Gracias por estar en sintonía con nosotros. Como ven, hoy no estamos en las instalaciones del periódico. Nos hemos trasladado hasta una institución que en cada rincón respira conocimiento. Estamos en el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal. Estamos aquí porque vamos a conocer a un grupo de jóvenes muy intrépidos que participaron en una competencia de la NASA y ganaron. ¿Quieren saber de qué se trata? Ellos nos van a contar en un momento. Hola muchachones, ¿cómo están? Tomen asiento. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros queremos conocer un poco la historia de cómo se dio la sinergia para que ustedes participaran en el concurso y posteriormente ganaron. ¿De dónde nace la idea? La idea nace para participar en el concurso, primero con las gestiones del tutor de Apolo 27, equipo participante desde el año 2020, el NASA Human Exploration Rover Challenge. El tutor de INTEG, Ezequiel Díaz, estuvo en conversación con nuestro gerente de comunicaciones del Instituto Politécnico Loyola, Riquel Lara. Ya cuando inician las gestiones, ellos intentan comunicarse y dan con Nathalie Brito, quien es la fundadora del equipo Armstrong. Ok. ¿Y por qué Armstrong? Bueno, cuando empezó el equipo se llamaba Tim Verne, que en honor al dramaturgo, poeta, francés, Julio Verne. Luego, nosotros en el proceso del trabajo, vimos que el equipo tenía mucha fuerza, mucho coraje y bastante perseverancia, y por eso decidimos llamarlo Tim Armstrong, en honor al astronauta Neil Armstrong, quien fue el primer hombre que pisó la luna. Y como yo estuve leyendo que el equipo está integrado por estudiantes de mecánica, de diseño, expertos en seguridad y todo eso, ¿cómo se da la sinergia de que tantos jóvenes de diferentes carreras se ponen en común para hacer el famoso carrito que iba a correr en la luna? Bueno, prácticamente a la hora de ver el carrito, el rover, muchas personas ven el vehículo y simplemente creen que es hacer el vehículo, por así decirlo. Pero este proyecto conlleva bastante trabajo de diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, acá nosotros manejamos lo que es el área de manufactura, que es donde se lleva el proceso de fabricación, el área de diseño, también un área de tecnología, porque el rover tiene diferentes dispositivos de telemetría, para descensores, para poder explorar. El rover se enfoca en explorar una superficie terrestre de otro planeta. Entonces, esos sensores ayudan a determinar con temperaturas, polvos y un sinnúmero de cosas, el estudio de ese planeta. Ah, pero no es un carro para caminar, nada más. No, no es un carro solamente para eso, tiene un conjunto de dispositivos. Para eso. Y entonces, nos pusimos todos de acuerdo, ya elegimos quienes son los que van a estar en la elaboración, diseño, manufactura, seguridad y todo eso. ¿Qué tiempo tomó hacer eso? Alrededor de nueve meses. ¿Eso fue un parto? Sí, literalmente. Ese es nuestro bebé, como quien dice. Sí. Nueve meses. Sí. ¿De mucho trabajo? Algo de trabajo, todos los días. Muchos miembros del equipo no dormían trabajando con el rover, literalmente. Iniciaban a las dos de la tarde y era a las siete de la mañana que se retiraban de aquí de la institución para volver a las doce del mediodía. Bueno, entonces ya cuando se arma todo, que se diseña el rover, que nos vamos, ¿cómo ustedes se sintieron ese día? Cuando llegaron al aeropuerto, ¿nos condió a buscar resultados positivos para el país? Bueno, aquí en confianza, la primera etapa fue el avión. Había muchos que era la primera vez que íbamos a viajar y estábamos el avión, el avión, el avión. Pero ya, para luego, nosotros verdaderamente nos sentimos un poco, no preocupados, pero sí como angustiados, porque teníamos en la espalda el peso de representar nuestra institución y nuestra república. Entonces íbamos a competir con un sinnúmero de universidades de otro país y prácticamente nos sentíamos un poquito angustiados, pero no con miedo, sino angustiados. Eso es parte de, y entonces ya cuando llegaron allá, ahí quiero que me cuente yo un poquito su experiencia, que hicieron la prueba, que mostraron a los miembros del jurado su proyecto, cómo fue el proceso y cuando les dijeron ustedes ganaron. Bueno, cuando iniciamos con las pruebas, lo primero es que nuestro rover llamó mucho la atención. ¿Y por qué? Porque tenía un diseño innovador, era algo totalmente diferente. Tanto en la transmisión, que es lo que mueve el vehículo, tanto en el chasis, que es la base del proyecto. Sí, porque yo lo veo como un carro convertible. Sí, gracias a decirlo. Entonces, llamó mucho la atención. Gracias a Dios, pasamos todos los tipos de pruebas, ya sea de peso, de dimensiones y todo lo demás. Luego nosotros destacamos, que fue la categoría en la que ganamos, el pit tree. El pit tree es una área de trabajo que la NASA nos designa para nosotros con asesoría de ingenieros y profesionales de la NASA, nosotros trabajar en nuestro vehículo. Entonces, al nosotros estar trabajando allá, nosotros sin saber, nosotros no sabíamos que estábamos siendo evaluados por esos mismos profesionales. Ok, o sea que la clase supuestamente que ustedes estaban recibiendo era parte de la evaluación. Exactamente, y no la clase, porque prácticamente nosotros teníamos un proceso, o sea, había que hacer un proceso del vehículo. Teníamos nosotros que teníamos que explicarle a ellos cómo era que lo íbamos a hacer y todo. Y ellos intervenían cuando había una máquina que solamente ellos podrían usar, prácticamente. Ah, qué interesante. Y tuvieron muchas intervenciones. Exactamente. ¿Fue divertido? Bastante, verdaderamente. Entonces, también conocimos personas de diferentes culturas, diferentes países, y fue una experiencia muy gratificante e inolvidable. Entonces, el día que les dijeron, muchachos del Instituto Politécnico Loyola, de República Dominicana, de San Cristóbal, ustedes fueron los ganadores. ¿Cómo fue ese momento? Eso fue sumamente emocionante. La algarabía se sentía en ese momento. Realmente fue una recompensa para nosotros, y fue bien ganado, porque nosotros durante nueve meses trabajamos para ese premio. No solamente trabajamos en el diseño y fabricación de ese rover, porque no fue nuestra única misión, sino también que trabajamos durante todos esos meses con niños, niñas y jóvenes de este país, llevando la educación STEM a cada parte de este país. Cuando hablamos de la educación STEM, nos referimos a la ciencia, a las tecnologías y las matemáticas. ¿Ya a usted lo que le falta es ir a la luna? Sí. ¿Y qué tal la experiencia durante esos días en la NASA? Mucho conocimiento, me imagino. Claro. Mucha ingeniería, que me imagino que es lo que a usted le apasiona. Sí, sí. Aquí estamos formados tanto por técnicos, tecnólogos, ingenierías, que son las carreras que se imparten aquí en el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. Y pues poner en práctica todo ese trayecto de formación que nos han dado en esta institución fue realmente gratificante. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ahora sigue seguir formándonos, seguir en este proyecto porque hay muchísimas cosas que, como dicen, el proceso de mejora siempre debe ser mayor y continuo. Mejora continua. Claro que sí, eso es parte de la Lean Manufacturing, en la parte de ingeniería. Y pues ganar un premio mucho mayor para seguir representando nuestra institución y la República Dominicana. Y una curiosidad que tengo, ¿el rover será usado por la NASA? Bueno, este rover, este prototipo de un rover fue creado con el objetivo de nosotros utilizarlo el día de la competencia en la NASA. Ellos nos crearon un espacio con unas pistas, con diferentes simulaciones de otros planetas y nosotros recorríamos con nuestros rovers esas pistas. Así es. Como que estaban en la Luna. Sí, porque realmente el objetivo de la NASA con esta competencia es ver el desarrollo, las habilidades y conocimientos que tienen los estudiantes para poder realizar un proyecto de esta magnitud. Ok, entonces ahora a ustedes les queda mucho para graduarse. ¿Algunos? Bueno, yo me gradué este año. Porque lo veo muy jovencito, son bastante tiernos todos los integrantes del equipo. Sí, sí, somos jóvenes. Bueno, por ejemplo, yo que soy estudiante de diseño y manufactura, me gradué este año y pues el estudiante aquí de... Yo soy estudiante de ingeniería eléctrica. Por el momento llevo 65% de la carrera completada. ¡Wow! Entonces, falta un año y estamos graduados con Dios Mediano. Y el año que viene, ¿piensa en volver? Nos estamos preparando para eso. Bueno, que sí. Ese es el objetivo. Claro que sí. A la Luna. A la NASA. Volver hacia allá. Amigos del periódico El Día, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos un poquito más de este grupo de jóvenes que con todo el empeño de su corazón y con mucho esfuerzo llegaron hasta la NASA y nos representaron con mucho ahínco. Recuerda que nosotros trabajamos para ti. Si este contenido te gustó, como sé que así fue, suscríbete a nuestro canal de YouTube y compártelo con todos tus allegados. Ustedes y nosotros nos reencontramos en una próxima edición. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!